Unazo de ataque Sala de lvo Des phosphata Enhluk Unazo de ataque Corre, corre, tiro a granada, corre Que golazo Eh, 1, 2, 3 Up base, up base Muchos enemys, mucho 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 es nipper hay escaleras subimos para arriba ya 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 estampeamos la puerta arriba 1 dead 1 dead muere muere se matan muere ya 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 GG 2 dead 2 dead eee nipper no uno abajo a la derecha Cuidado muerto, 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 hay otro abajo, el nipper otra abajo, muerto, muerto corre, hoy el nipper hay uno que se ha salido para afuera 3 4 5 1 2 3 4 4 7 9 10 10